En la división de peso medio, pelearán cuatro rounds. Presentamos, primeramente, en la esquina azul de Temuaya, Estado de México, con ustedes, Salvador Rodríguez. En la esquina contraria de Calzoncillo, color blanco, de Tijuana, Baja California, Raúl Gíbaro Quirarte Jr. Señor Comisionado. Médico, juez, juez, juez. Vox. 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 ¡Vox. Vox. Vamos, Javieros. A los dos minutos con tres segundos. En el primer round, el vencedor de esta pelea, por knockout efectivo, Raúl Gibaro Kirarte Jr. Cuéntanos aplausos y gracias a los señores para el vencedor de esta pelea, Kirarte Jr. Gracias. 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 Gracias por ver el video